El gobierno no va a proteger a ningún líder. Según dirigente sindical, ¿por qué será el pueblo el encargado de elegirlo?, manifestó el futuro mandatario en su gira de agradecimiento en Morelia. El el jefe de gobierno de la Ciudad de México señaló que se acaba el charrismo sindical, y que ya que no le van a quitar el derecho a nadie. El fundador de Morena, quien estuvo reunido con Silvana Oreoles Conejo, gobernador de Michoacán, dijo que se necesita democracia en la familia, es punto decir que no haya machismo, y se respete la opinión de los hijos. México se requiere democracia en la escuela, en los sindicatos y en la forma de vida, agregó.